Siendo aproximadamente la hora 4, se toma conocimiento de ruidos molestos en una vivienda ubicada en la zona este de esta ciudad, donde al desplazarse de las movilidades se verifica la zona donde no se logra dar dónde sería el lugar en principio. No obstante, en el momento de estar el personal en ese lugar, se toma conocimiento de una persona lesionada, una femenina o mayor de edad, la cual habría sido herida en su espalda, por lo que sería un arma punzocortante. Bueno, la misma fue trasladada al nosocomio, donde en horas de la tarde nos han brindado recién el diagnóstico. La misma se encuentra internada, estable, con un neumotórax, así que bueno, su estado es reservado, como les digo, se encuentra estable. Y de acuerdo a directivas del ayuntamiento fiscal en turno, es que se proceda a la aprehensión de quién sería la agresora, la cual se encuentra alojada en Comisaría 24, la misma también presenta signos de haber tenido una riña, es una femenina o mayor de edad, y bueno, se están realizando las actuaciones correspondientes por este hecho.